Jaja, este tema es para mi amigo Julián que tiene una novia que es muy gorda Por eso le traigo a todos ustedes esta pregunta que dice así ¿A quién le gustan las gordas? A mí, a mí ¿A quién le gustan las gordas? A mí, a mí ¿A quién le gustan las gordas? A mí, a mí ¿A quién le gustan las gordas? A mí, a mí Todas las gordas tienen Ritmo Todas las gordas tienen Salsa Todas las gordas tienen Sabor Siempre tiene Mucho calor Todas las gordas tienen Ritmo Todas las gordas tienen Salsa Todas las gordas tienen Sabor Siempre tiene Mucho calor Una mano en la cabeza Otra mano en la cadera Un meneo para abajo Un poquito más para abajo Con cuidado, con cuidado Una mano en la cabeza, una mano en la cadera Un meneo para abajo, un poquito más pa' abajo Con cuidado, con cuidado ¿A quién le gustan las gordas? A mí, a mí ¿A quién le gustan las gordas? A mí, a mí ¿A quién le gustan las gordas? A mí, a mí ¿A quién le gustan las gordas? A mí, a mí Todas las gordas tienen, ritmo Todas las gordas tienen, salsa Todas las gordas tienen, sabor Siempre tienen mucho calor Todas las gordas tienen, ritmo Todas las gordas tienen, salsa Todas las gordas tienen, sabor Siempre tienen mucho calor Vamos a bailar con las gordas Un poquito para arriba y un poquito para abajo Para que las gordas vean que yo formo mi relajo Con las manos para arriba Una mano en la cabeza, otra mano en la cadera Un meneo para abajo y un poquito más para abajo Con cuidado, con cuidado Una mano en la cabeza, otra mano en la cadera Un meneo para abajo y un poquito más para abajo Con cuidado, con cuidado La niña quiere por la mañana, que le echen fresco La niña quiere por la tarde, que le echen fresco La niña quiere por la noche, que le echen fresco Esa niña siempre tiene mucho calor, mucho calor La niña quiere por la mañana, que le echen fresco La niña quiere por la tarde, que le echen fresco La niña quiere por la noche, que le echen fresco Esa niña siempre tiene mucho calor, mucho calor ¿A quién le gustan las gordas?